¡Suscríbete al canal! Lo que necesitamos son los dos élites, en este caso Javier el Chicharito Hernández y Marquinhos, defensa central y delanteros de 84 de media, además de los 8 oros de esta semana. Ahora vamos a ver cuáles son los oros más baratos que tenemos ahora mismo en el mercado o al menos los que yo he encontrado y también los élites y veremos si resulta más factible el plan o comprar directamente si es que así lo desean a Radamel Falcao de media 89. Ahora vamos a ver, en los jugadores de oro tenemos a Christian Gunther. Si lo buscamos por menos de 2200 moneditas, vamos a ver si encontramos alguno. Filtramos por jugadores oro y vemos que, ah no este no es, si lo filtramos por 2300 moneditas. Ahí está, ahora mismo tenemos uno por 2300 moneditas. Cabe decir que los oros de esta semana están muy, muy escasos. Como vemos este tiene, recién lo han puesto a la venta, tiene 5 minutos de estar a la venta y cuesta 2300 moneditas. Ahora, el siguiente oro que tenemos es Nikolai Müller. Veamos si encontramos alguno. Ahí está, justamente se ha vendido uno en 1900 moneditas. Como digo, los oros de esta semana están muy, muy escasos. Así que tenemos que estar muy pendientes del mercado para lograr conseguir alguno. Y el último que tenemos por menos de 2200, 2300 moneditas es Roberto Inglese. Inglese o Inglese o como se llame. Ahí está. Lo buscamos y como vemos se han vendido 3 y nos queda uno por 2222 moneditas. Así que como digo, esos son los 3 oros que están por menos de las 2300 moneditas. Ahora, vamos a ver a los jugadores élites que tenemos ahora mismo. Tenemos a Javier el Chicharito Hernández. Lo buscamos Javier. Es de media 84. Vamos a buscar. 84. Y es delantero. A ver si nos aparece así. Ahí está. Filtramos. Por 135 moneditas. A ver. 135.000 moneditas. Ahí está. Tenemos el más económico. Todos están en 135.000 moneditas. Ahora vamos a buscar al siguiente élite que es Marquinhos. Marquinhos. Igualmente de media 84. O media 84. Este es defensa central. Veamos si lo filtramos por equipo. Que si no me equivoco es del PSG. Veamos la liga. La liga 1. PSG. Ahí está. Buscamos. Y ahí está. Tenemos 3 actualmente en el mercado. Ahí tenemos el más económico en 160.000 moneditas. Así que como vemos los delites. Y son muy muy baratos. 135.000 moneditas. El Chicharito Hernández. Y Marquinhos 160.000 moneditas. Lo cual. Si es que realizamos el plan. Nos dará alrededor de las 300.000 moneditas. Sin los oros. Y con los oros. Alrededor de las 315.000 moneditas. Ahora vamos a buscar a Falcao. A ver si encontramos alguno. Falcao. De media 89. Ahí está. Media 89. Vamos si encontramos uno por 350.000 monedas. A ver. Y como vemos están incluso más económicos. El más económico está en 325.000 moneditas. Como vemos está. El jugador en forma de esta semana es muy económico. Como hemos Falcao. Tiene 80 y 86 en velocidad. O sea que es un poco. Muy muy lento para un delantero. Tiene 91 en finalización. Y 88 en potencia de tiro. Lo cual. Le considero muy muy bueno. O sea que es. Un jugador goleador. Además que tiene 100 en cabezazos. Y 91 en control de balón. 89 en regates. Que no estoy seguro. Si es que hace la ruleta. Sin la necesidad de terminantes. Lo veo un poco. Solamente que le subieran un poco en la velocidad. Y sería un muy muy buen delantero. Pero bueno. Ahí está. Como vemos. Nos resultaría más factible. Realizar el plan. Ya que nos ahorraríamos. Alrededor de las 10 mil o 15 mil moneditas. Dependiendo de cómo lo hagamos con. O sin oros. Incluso hasta más. Así que. Ahí está. Ese ha sido el jugador en forma de esta semana. Radamel Falcao. El colombiano. De media 89. Que por cierto. Si no me equivoco. Esta semana. Hay Champions League. En el cual jugará su equipo. El Múnaco. Así que. Pues nada más. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Suscríbanse. Denle me gusta. Compartan. Para nuevos videos más de Falwell. Y nos vemos en la próxima. Y. Chau.